Si tú cantaras esos himnos de mi vida Si tú pudieras enamorarte de mi canto triste No pensarías marcar, no apagarías mi luz No buscarías refugio en las noches, mis noches sin ti Si tú cantaras esos versos tan bonitos Si agradecieras este trono que yo quise darte No desearías romper mi pobre alma y seguir Tantos palabras de ser tan querido ya los olvides Soy rey y mis escudos te di como en Jerusalén Brilló la estrella de David y un de tu nombre en mi piel Soy rey de mis castillos sin fe Quien mató la ilusión Yo sé que te alejas quizás Más nunca vas a volver Más nunca vas a volver Más nunca vas a volver Yo inventé un pedestal Yo inventé un corazón que te quisieras La princesa se va Que fue lo que hice yo ¿Por qué me dejas? Pobre del rey Ya no hay llanto que cure sus penas Pobre del rey Ya no hay llanto que cure sus penas Pobre del rey ¡Ay, la, ira, ira, la! ¡Ay, hombre!